El circuito cerrado ¿De acuerdo? Y traer el panel, claro Se va a hacer el frío ¿Por qué? Nosotros vamos a adoptar la instalación de presión Si nosotros la ponemos a trabajar O sea, si el panel empieza a captar Ya eso va a haber un aumento volumétrico y un aumento de presión Entonces ya estamos desvirtuando la instalación Entonces lo suyo es hacerlo a primera hora de la mañana O a la calle de tarde, cuando el panel está frío, por decirlo O si fuera un panel único, sombrearle ¿De acuerdo? O sea, que podríamos hacerlo con eso, echar una manta O sea, si lo colocamos en la posición definitiva Tenemos que echar una manta al panel Para que no capte ¿De acuerdo? ¿Cuál sería la configuración que deberíamos a priori Sin saber cómo está montado el acumulador por dentro? Porque repito, siempre hay que mirar un poco El criterio del fabricante El fabricante te dice Conécteme usted arriba, abajo Vamos a ver, hay cosas muy básicas Ese tipo de cosas hay que tener en cuenta Porque podemos, o sea, la lógica emperante Es que el agua fríete por abajo y el caliente por arriba Lo que haces es... Por ejemplo, en Saumier hay algunas que saca el caliente por abajo también O sea, las dos entradas tiene abajo ¿Por qué? Porque se entiende que hay un tubo que conecta de arriba abajo O sea, como si fuera un sifón O sea, tecnología propia Entonces eso hay que tener en cuenta Ahora bien Si no tenemos ni idea Como este equipo No tenemos ni idea Ni cómo está montado por dentro Ni nada Ni sabemos nada Entonces, entendemos Por la configuración que tiene Aquí sí que hay una serie de leyendas Habría que leerlas ¿Vale? Y se puede leer Salía agua caliente Y entrada agua fría Ahora, el conexionado del primario Es decir, nuestro primario ¿Cómo lo conectamos? Aquello Sabemos cuál es la ida del equipo solar Y el retorno La ida es caliente El retorno es frío ¿De acuerdo? Entonces, habría que ver aquí Cómo le conexionaremos Si no tuviéramos esta información De este panel aquí Que ahora lo leemos A ver lo que pone Para cómo conectarlo ¿Cómo conectaríamos en principio? O sea, cuál sería la lógica de conectar Y por ejemplo Es una buena práctica Que puedes hacer con los chavales Y este equipo permite Porque tiene varias sondas Tiene varios puntos de medida Os pongo un ejemplo Decimos Voy a meter el caliente por aquí Que sería al revés de lo lógico Voy a meter el caliente por aquí Para que haga el intercambio Y agrará el intercambio Y saldrá el frío O sea, más frío por abajo O puedo hacer lo siguiente Meto el caliente por abajo Y que salga el frío por arriba ¿Cómo trabaja el equipo En una situación y en otra? Imaginemos que tenemos ya Un precalentamiento de agua Que hay aquí 60 grados 60, 40, 30, 20, 10 Por así decirlo Si meto el caliente por arriba ¿Qué sucede? Que arriba está más caliente Está más caliente Entonces no habrá intercambio En principio Claro Entonces según va bajando Va calentando el agua Porque está más fría Y ese agua por densidad Subirá ¿De acuerdo? Y saldrá por abajo Pues con lo que haya entregado Si le damos la vuelta ¿Qué sucederá? Que metemos el agua galiente Por la parte más fría Sube para arriba Y el agua subida Pero ¿Qué ocurre? Que por ejemplo Si yo meto por ejemplo El agua a 60 grados Y el agua que está en la parte de abajo Está a 10 grados Va a haber un intercambio muy intenso Claro Pero puede suceder una cosa Que cuando llegue a la parte superior Del serpentín El agua caliente Salga más fría Que lo que hay aquí Y estemos enfriando el serpentín ¿Me explico? Sí, sí, sí Es una práctica Que se puede hacer con los chavales Con ese tipo de sondas ¿Y cuál sería lo correcto? ¿El caliente por arriba? Claro, lógico El caliente arriba Y que sacamos O sea, que la estratificación Se siga con la misma Con esa degradación Más caliente arriba Eso es La lógica misma me decía Si el panel está montado Hola O sea, si el serpentín está montado De la forma más convencional Para la circulación o recirculación No, porque de eso no hemos visto nada Vale El tema de la recirculación es muy sencillo Os explico lo que es Cuando tenemos una instalación grande Como puede ser un colegio como este Hay un problema Que es Cuando hay distancias muy largas Desde el punto de acumulación de agua caliente A los puntos de consumo Tú cuando vas a las casas Tú cuando abres el grifo Te tiras 15 segundos con agua fría Sí ¿Por qué? Porque la tubería se queda helada Entonces Una cosa que se hace Que nos perjudica Desde el punto de vista de acumulación Pero nos da muy buen servicio al usuario Es En la parte final de la instalación Imaginemos que tenemos un grifo allí Lo que hacemos es Antes del grifo Le ponemos El grifo llega aquí El grifo llega aquí Y aquí está la punta del grifo ¿Vale? Antes del grifo Ponemos una T Con una bomba de recirculación O de circulación Y lo que hacemos es meterlo directamente A este agujero A la parte de arriba Entonces Esa bomba tiene muy poquito de caudal Pero permanentemente Está el agua dando vueltas Por ese circuito cerrado ¿Y funcionando todo el dato? Todo el dato ¿Qué ocurre? El problema que te digo Es muy bueno porque el usuario Cuando abre siempre tiene temperatura Está claro O sea, abre Claro, como hay una pequeña recirculada Es muy bueno para el usuario Porque siempre tiene temperatura Y hay menos consumo de agua Es verdad Claro, no tienes que esperar A que aquello coja temperatura Pero el problema es que Nos está sacando energía Permanentemente del tanque de acumulación Pero solo hay un tubo De circulación solo hay uno ¿Eh? Claro Saléis con el caliente Y vuelve por aquí Ah, vale, vale Eso en los hoteles lo hay En los hoteles lo hay Pues claro Congelante con una bomba ya automático Esa bomba Cuando le falta presión a la instalación Arranca y mete ¿Presión o caudal? Caudal Bueno, y presión también Cuando tiene presión Presión, caudal no Cuando falta presión O sea, cuando se hace Cuando hay pérdidas Porque, por ejemplo Se le ha abierto algo de seguridad Y baja la presión Esa válvula Con un presoestato arranca ¿Esto allí? Por lo que decía Por eso es importante Que este vaso de expansión Le hagamos un poquito más grande Y dejemos un volumen de reserva Para que esas pequeñas pérdidas De los La válvula de seguridad No obliguen a arrancar Esa bomba permanentemente Porque claro Si perdemos Imagínate 3 centímetros cúbicos La bomba tendría que reponer La presión De 3 centímetros cúbicos Lo estoy exagerando Y arrancaría ahora Y se pararía Si vuelve a saltar La bola de seguridad Porque está mal calibrada Porque no se sienta bien Estaría permanente Entraba Sin embargo Si yo por ejemplo Dejo aquí 5 litros O 4 litros De volumen de reserva Hasta que no se agoten Esos 5 litros No arrancaría la bomba El volumen mínimo Como mínimo De toda la instalación Y con presión No, no, no Esto a presión atmosférica A presión atmosférica La que mete la presión En la bomba ¿Vale? Esta bomba Esto es una bomba Vale Esto está metido Supergido ahí Del anticongelante Que de este momento está frío Que está a temperatura ambiente Está frío Con presión ambiente Está aquí Está aquí Muerto Esto está muerto Y la bomba ahí metida Entonces la bomba lleva una sonda Un presostato Una bomba de presión Y le dices Que cuando la presión de trabajo Yo por ejemplo he marcado Dos bares y medio Ah, vale Como si fuese la red Como si fuera la red Vale Exactamente Pero vale Cuando la presión de trabajo Baje por debajo de 2,3 Me meta Entonces Él va a meter presión Hasta que lleguemos a 2,5 Y se va a parar 5 litros Claro La instalación En ese momento tiene presión Aunque tiene líquido Tiene presión Pero luego llega un momento Cuando baja la captación solar La presión baja Y es cuando arranca esto Ya cuando Cuando empieza a bajar la temperatura Esto empieza a meter otra vez líquido Que seguimos con el estancamiento Volverá a tirar Y volverá a cargar Y esto es obligatorio entonces siempre No es obligatorio No, no Tú puedes decir No, como vamos a hacer otro aquí Metemos líquido y nos olvidamos Pero claro Una instalación pequeña Tú no la tienes controlada Pero esta instalación por ejemplo Lo que tenga 200 paneles Ya, pero imagínate Que tienes cualquier Un día que tal Que cual Te la tira Y qué haces para luego volver a meter Tienes que venir otra vez Con el sistema Para volver a cargar Claro En nuestro caso Tendríamos que venir con todo el sistema Claro Si lo tengo controlado Pero es una faena Claro Esto es automático Hacer llave aquí Y llave aquí O sea, este la tiene que yo Que sea más corto ¿Sabes por qué? Por lo que estamos comentando Si yo corto aquí y corto aquí No despresurizo la instalación Ya Claro Es muy poquito Y me vale Es muy poquito O sea, lo que queda aquí O sea, se va a perder muy poquito líquido Muy poquita presión ¿Me explico? Sí Si ahora por ejemplo Corto aquí y corto aquí Esa idea Esa idea Tendría que tengo aire Y llenar otra vez la instalación Y es un rollo Es que ahora mismo Lo tendríamos que llenar Si la llenamos Claro Ahora mismo si la llenamos Y luego lo quitamos No nos vale para nada Hacemos todo el trabajo perdido O sea, que pone una llave Claro Vamos, no sé Pensaba que eran de las planas Vamos a ver si lo ponemos bien Una por delante y otra para atrás ¿Han quedado cuatro? ¿Han quedado cuatro en la mesa? No, la de la licuación está más barata La licuación es de esa licuación Por impuestos, todo Es un tema de impuestos Espérate No, porque vamos a ver A ver, en la producción de un litro de gasol Porque se prellona El segundo es de calefacción Vale, esto ahora es aprieta Esto va aquí Ahora Esto va aquí Vale, cierre, apaga Le das un viaje Aquí necesitas uno Que te labrace Vale, esto está ya Sí, esa es la tira Ya las hemos puesto ¿Están bien apretados? Están abiertos en la caja No, no lo sé, vamos Sabía las puntas por ahí A ver Ventura, he cerrado Otra cosa que nadie hemos sabido Porque son... Hala, a circular Sí, pues da igual que ahí el enlace Lo que quieras Si no, es más por persona uno Pero luego realmente Lo que es el mantenimiento De aquí No tiene por qué entender tanto No Era, era, vuestro alumno Es el que tiene aquí locas Saca locas Aparentemente está Este no tiene locas Este se ha quedado fijo De toda la vez que lo he reto Pues, pues sácalo Sácalo Ahí hay juntas, ¿eh? Reído juntas ¿Qué es lo que pasa? Pues oye, ¿qué salgo? ¿Lo vamos a hacer con agua? Esa la sisa, David, si quieres David, déjalo si quieres Yo voy a hacer en un... Ahí va Que... En un momento usted A los dos quieren meter Mano las dudas Pero Rite lo que dice En un epígrafo Tiene que ser Un técnico competente y cualificado Eso es como un cajón desastre Esta la ha dejado... Voy a poner una barca Voy a poner una barca Creo que nos hemos podido pasar Y todo Mira a ver si le vale esta Es que esta no usas Esta llave... Apuérdate, señor Una cosa, por ejemplo Esta bomba que tenéis ahí ¿Eh? Apuérdate ¿Ves? Eso es lo suyo Es que llevaron a la loca ahí Claro Llevan a la loca para... Por eso yo cuando me he puesto eso Le he dicho así Sí, no Hay puntas que llevan loca O sea, sin ningún problema Vale, Rubén No creo que haga falta mucha vuelta No, tampoco O sea, contrario Creo que es exquisito Sí, sobre todo yo Si le ponen música Mejor a Antonio Le ponen música La bomba No sabemos cómo funciona Lo lógico que estamos viendo Que entre la aspiración por aquí Y la impulsión por aquí Es lo lógico ¿Por qué? La parte eléctrica La parte mecánica Aquí lleva el rodete El rodete Entonces, cuando coge El eje Mueve el rodete Como lleva unas palas Centrifuga Y echa el agua para arriba Lo lógico que salga por aquí Pero como no sabemos La única forma que podemos hacer es Asegurarnos Asegurarnos Y metemos los dos cabos dentro Vale ¿Vale? ¿Vamos? Da la alegría Voy Vamos, chicha Levanta una punta No, sí Se va a ver en cuanto que En cuanto empiece En cuanto cede Ahora hay que cebarla Es decir, hay que hacerlo manualmente ¿Se ceba sola? Se autoceba Bájala tú la goma A ver ¿Hace algo? No No la hace Hay que cebarla Córtala, córtala No me acuerdo No me acuerdo Pero sí A ver Hay un tema Si yo Lo digo Si nosotros ahora metemos el fluido por aquí Entra por el cuerpo la bomba Va Y vuelve Y vuelve por aquí Siempre va a haber líquido en esta zona Está cebada la bomba ¿Me explico? Mete la goma ahí Verás Grábame Acción Despacito, Víctor Despacito, que tiene mucho caudal, ¿eh? Un poquito más Un poquito más Un poquito más Dale, coño Ya Me quito de la traje Sí, quítale Que te veas, Rubén Que estabas apuntando a uno Ya Pero quieres abrir Ahora Ahora ya va Ya suena Dale 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 No 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 Vale Hay que evitar Ves Que tiene que O sea, nosotros ahora El momento que es limpia Vale, vale, Víctor Vale Corta Mira, ahí, ahí Lo que decía antes Que está el escalón por un lado Si yo meto el fluido El fluido va por aquí para arriba Da la vuelta Y vuelve por aquí Y sale por aquí todo el equipo está lleno de agua. O sea, la bomba está cebada. ¿Me explico? Sí. Porque la hemos llenado. Entonces, cuando arranque esta bomba, habrá un poquito de aire, lo que sea, pero ya tiene agua. Y a lo mejor puede tener un poquito de aire en el cuerpo. Simplemente aflojo el tornillo, suelto, hace así y vuelve a cerrar. Se acabó. No hay que hacer nada. ¡Pum! Que va, eh. Ahora, a ver. A ver, ¿cuál es la que chupa? Que se aspira. Que se aspira. Vale. Ahora nosotros, una puesta en marcha, que es limpieza las tuberías con agua. O sea, que lo que estamos haciendo ahora mismo es muy lógico. O sea, antes de meter líquido solar, lo que se hace es limpiar toda la instalación de agua. O sea, con agua limpia. ¿Por qué? Cuando se suelda, quedan virutas, trozos de no sé qué, trozos de no sé cuántos. Entonces, eso, permanentemente, en una instalación dando vueltas, durante la vida útil, es un problema sobre todo para este equipo. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que se hace es sacar toda esa porquería o la mayor porquería posible. Y siempre sale arenilla, daros cuenta que a lo mejor se quedan tubos por ahí cuando vas a soldar y se mete algo de arenilla y se queda el tubo con porquería. Entonces, lo primero sería hacer esta instalación. meterle agua y darle vueltas. ¿Vale? Una vez que está hecho eso, se coge y se vacía la instalación de agua. ¿De acuerdo? Y ese le metería el líquido solar definitivo. Entonces, la filosofía es la siguiente. La impulsión de la bomba, o sea, vamos a ver. La bomba, bueno, porque tiene dos tomas. Chupa por la aspiración, que es el tubo, viene al cuerpo de la bomba, lo impulsa y lo mete por aquí. Lo mete por aquí. ¿De acuerdo? Llave abierta y llave abierta tiene que estar, para que retorne. Entra por aquí el agua. Entra por aquí. Y esa llave tiene que estar abierta. Abierta, vale. Entra el agua. Viene por aquí. Coge este camino, porque aquí hay un antirretorno. Vale. Generalmente este cuerpo tiene un antirretorno. ¿Por qué? El caudalímetro no trabaja en aguas abajo, trabaja siempre a favor de agua. O sea, hacia allá. Este es el sentido de la marcha. Entonces... Es la llave abierta. Claro, llaves abiertas, claro. Hay que comprobar llaves. Esto la volvería. El agua tira por aquí. Pasa por el cuerpo la bomba. Sí. Sube por aquí. Entra aquí. Hace todo el pared. Vuelve por aquí. Va allí. General Serpentine. Vuelve. Y vuelve por aquí. Y sale por aquí. Sí. Y este ramal al cubo. Al cubo. Podemos hacer dos cosas. O tirarla. O tirarla, por ejemplo, para limpieza. Claro. O al cubo. O sea, en otro lado la vamos a meter al cubo. El agua por aquí. Vale. Llave abierta. Llave abierta. Llave abierta. Entra por aquí. No hay ninguna llave de corte. El azul, llave abierta. Esta está abierta, sí. Está abierta. Abierta. Gracias, Rubén. Entra por aquí. Llave abierta. Pasa por aquí. No hay ninguna llave. Llave abierta. Va. Hace todo el lío del panel. Vuelve. Llave abierta. Viene por aquí. Llave abierta. Baja por aquí. Llave abierta. ¿Estas cómo están? Abiertas. ¿Por aquí no salta el agua para arriba? No. Vale, corte. Bien. Viene por aquí. Llave abierta. Viene por aquí. Llave abierta. Sale. Serpentín. Le hemos metido serpentín. Le hemos estado haciendo al revés. Sale por aquí. Llave abierta. Llave abierta. Llave abierta. Vuelve y sale por aquí. En principio no hay ninguna historia. Vale. Ahora saldrá un montón de aire. Ahí ya que va. Sí. Hasta que no venga aquí el... ¿No te debería salir aire? Te debería estar saliendo aire, eh. ¿Se habrá descurgado la bomba? No, porque no le hemos sacado en ningún momento el... Deja así se ponen ese tipo de cosas, eh. Vale. Coge esto. ¿Eso ahí se puede poner? Sí, aguanta, eh. Aguanta. Suelta, suelta. Vale. Agáchate. Agáchate. Venga. Arriba. Al cielo por ella. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Pero no suelta aire. Ahora sí. Pero ha hecho... Vámonos. Aquí se ha movido fluido, eh. Pero bueno, no. Pero no está haciendo bien aspiración, eh. No, no, no. No, no. ¿Hay aspiración? Está saliendo, claro. Vale, vale. Está comprobado que... Está cogiendo agua. Está cogiendo agua. Y está soltándola por aquella que dijimos que era la de limpiar que la echábamos fuera. Ahora, burbujea. Por si tiene aire, ¿no? Claro. No aparece. Y ahora podemos ver si hay pérdidas, goteos, ¿no? Claro. Medio kilo de presión. Ahora se puede cerrar la llave de salida. Claro. Cierras aquí. Cierras aquí. Y te va subiendo la presión. ¿La veis? Claro. Cierra, cierra, cierra. No, pero bueno. Primero. Lo que hay que hacer. O sea, cuando se pone en marcha la instalación. Aquí hay una pequeña fuga que no es importante. Dos. Dos pequeñas fugas. Vale. Lo primero. Eh... Prueba de estanquidad. Que no haya ninguna fuga por ningún lado. Comprobarlo. ¿Vale? Para que no haya aire en el circuito, lo importante es ver que el caudalímetro no se mueve. Que está estático. Está lleno. Está muy lleno. O sea, tiene muchísima velocidad. O sea, tenemos aquí muchísimo... O sea, el caudal es altísimo ahora mismo. ¿De acuerdo? Pero porque esa bomba está dando muchísimo caudal. Claro. ¿Te explico? Claro. O sea, va a tope. O sea, cuando ha arrancado... Y suena la bomba esta, ¿no? No, no, no. Esa circulación... La está moviendo. La está moviendo la bomba de vacío. Vale. Pero no pasa nada. Ahora puedes poner ahí una bombilla. Vale. Bajamos el caudal. No, 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 no. Bájalo un poquito. No, no. Aquí no bajas caudal. Ah, no. Aquí no bajas caudal. Si no hay aire dentro, o sea, si no burbujea ahí, significa que el aire se ha disipado del circuito. La paro, a ver si no vamos a la carga. Vale. Para ahí mientras hablamos. Para un segundo. Esta toma cuando va allí no burbujea... Es que no hay aire. Es que no hay aire en el circuito. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Si veis el aire, el caudalímetro se empieza a mover loco. Y se ven las burbujas aquí. Por la velocidad del aire. Exactamente. Y antes desaparece. O sea, no se habéis fijado al principio, que había burbujas al principio cuando hemos arrancado. Si queréis metemos aire y lo vemos otra vez. O sea, esto se hacen. Serían burbujas. Antes aparecen las burbujas. Entonces, ahora mismo tenemos el circuito lleno de fluido. ¿Vale? Si yo corto, yo corto, yo estaría trabajando a medio kilo de presión ahora mismo. Y ahora... Le puedes subir la presión si quieres con eso. Hasta que te canses. Pongo y quito. Cierro la salida. A ver, lo que cago... Si yo cojo ahora mismo, dejo esto abierto, es recirculación. Si yo cierro aquí, lo que hace es empujar. Claro. Entonces empieza a subir la presión. Entonces, vamos a hacer una cosa. Le vamos a subir a tres kilos y medio. ¿Vale? ¿Para qué? Si la prueba de presión. La prueba de presión es un 50% por encima de la presión de trabajo. Vale. Si trabajamos a dos, le metemos a tres. Vale. Si lo dejamos a uno, serían dos setenta y algo, ¿no? O dos setenta y dos y pico, ¿no? Venga, lo sigamos a dos y medio. Y en dos y medio, cortas. Dos y medio, vale. Vale. Dame una voz. Vale. Dejamos abierto un segundo. Pues si acaso vemos aquí aire, que en principio no hay aire. ¡Va! Dale. Mira, ¿ha visto la burbuja? Sí. Vale. Cierro. Y empieza a subir la presión. Hasta donde pueda. Va subiendo la presión del circuito. ¿Sí? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¡Corta, Víctor! Vale. Ya está. Cerramos el circuito. Circuito presurizado. A dos kilos y pico. A dos kilos y medio. Y ahora vemos fuga. Suelta el... No, no, no. La fuga, lo que haya habido, ya está. Claro. Es que no hay muchas, ¿eh? El salvo ahí, que no está... Vale. Circuito presurizado. Ahora cojo, desenrosco de aquí, desenrosco de aquí y ya... Sí, 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 sí. Si eso lo pido a un codo de estos, eh... A ver, eh... Ya tenemos en dos kilos. ¿Vale? Vale. Vale.